Este viernes tendremos una situación meteorológica intermedia con altas presiones en las Azores y las borrascas en el Atlántico Norte. Esto provocará que tengamos un día tranquilo con cielos más nubosos en la mitad oeste, pero que apenas dejarán lluvias. En la mitad este veremos incluso cómo los claros pueden predominar sobre las nubes en muchos momentos de la jornada. También se formarán nieblas matinales en los valles del interior. En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma general durante todo el día. Los vientos soplarán flojos de dirección variable durante toda la jornada y tomarán una dirección nordés durante las últimas horas de la jornada. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este viernes. En las Rías Baixas soplará viento variable con fuerza de 2 a 3, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar los 2 metros de altura. En agosto a la muerte, viento variable con fuerza de 2 a 4, marejadilla, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que también podrían superar los 2 metros de altura. En la zona de Arte Abrellibar es viento variable con fuerza de 2 a 3, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que oscilarán entre el metro y los 2 metros de altura. Y por último en la costa Cantábrica, más viento variable con fuerza de 1 a 3, marejadilla, más rizada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que también van a oscilar entre el metro y los 2 metros de altura. Nos vamos ya, pero antes, como hacemos todos los días aquí, les dejamos con un breve repaso del horario y de la altura de las mareas que espera este viernes en algunas de las rías más importantes de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.